Amigos, seguimos con nuestro club de lagunas, ahora estamos en la laguna de Tevin, Quinchán. Acá vamos a ingresar, vamos a mostrar el anuncio de esto. Solamente se puede transitar por los lugares al mercado, una reserva nacional. Acá vamos. La sensación térmica ahora es... Sí, calor, pero con mucho bloqueador porque el sol es súper intenso. Voy a ver ayer lo blanco, es pura sal. Qué hermoso, qué hermoso. Muy hermoso. Está la laguna, que es parte del Salar de Atacama. Toda el agua viene de aguas subterráneas, así que... Y con la lluvia del verano. Es la sal que queda también. Y mientras tanto el pecho está evaporando, ya está como llegamos el verano ya. Por eso está esa capa blanca de sal. Por este otro lado, todo seco. Muy seco. Mucho seco. Esta laguna es la primera que visitaremos hoy día. O sea, un día en la tarde. Después iremos a los ojos del salado y después terminamos con la buena ceja para darse un clico baño. Así que amigos, atentos al video, suscríbanse, síganme en las redes sociales, se los dejan en el primer comentario y además con los delitos para arriba. Así que continuamos. Miren amigos, estoy totalmente impresionada con tanta sal que hay allí. Les voy a hacer un poco de zoom para que vean, esta es toda sal que se forma naturalmente. Acá les voy a hacer zoom, a ver, miren, son toda sal. Si se fijan al fondo, el agua se termina, yo también tengo el regreso abajo de Santa María. Impresionante, impresionante. Aquí es donde el viento hace de la suya y es donde la maca editora le dice a la maca viajera que recuerdo llevar el micrófono. Sin embargo, lo que la maca viajera quería decir era que el viento era muy fuerte y además muy tibio, por lo que no aliviaba nada el calor que se sentía. Continuamos. Aquí, amigos, ya estamos en los ojos del salar. La maca viajera les quería contar una historia sobre un par de turistas que visitó este lugar con su auto y al dejarlo estacionado, ellos se fueron a bañar en uno de los ojos del salar y a medida que ellos estaban nadando, el auto se fue moviendo poco a poco hacia la orilla de los ojos del salar hasta caer. La moraleja de esto es que si vienen en su propio auto o un auto arreglado, no olviden colocar el freno de mano o si no, el viento les puede jugar una muy mala pasada. Nuestra maca viajera ya llegó a la Laguna Céjar. En este complejo turístico se ubican tres lagunas, las cuales dos no están habilitadas para el baño y la tercera, que es la Laguna Piedra, es la típica laguna donde todos se van a sumergir y a flotar con el agua salada. Tips para el baño en esta laguna 1. Es no sumergir la cabeza en el agua 2. No llevar nuestras manos que metimos al agua a los ojos y tercero, llevar suficiente agua como para sacarse la sal a la orilla de la laguna antes de caminar hacia el baño pues la caminata hacia el baño es de alrededor de 5 a 10 minutos en los cuales la piel se puede irritar por efectos de la sal. ¡Gracias! ¡Gracias! En este lugar hay muy poco de desierto y hay harta vegetación Vamos a ir a hacer unas tomas en la Laguna Céjar Y amigos, lo prometido La Laguna Céjar en San Pedro de Atacama Miren, amigos, qué hermoso lo que estamos viendo ahora Otro atardecer en San Pedro de Atacama Es el lugar para venir a ver atardeceres Termasado Ya se fue de San Pedro de Atacama y la Laguna Céjar, el sol. Ya se escondió ya. La anterior era la hora dorada, ahora empieza la hora azul. Sin duda, es de los cielos más hermosos para admirar. ¡Gracias! ¡Gracias!